Eso nos vamos a conectar nuevamente a este encuentro de ministros de Cultura y Turismo del ALBA. Vamos con ustedes nuevamente. La cultura de la paz, la cultura de la vida, la cultura de la alegría, en contra de esa cultura de la muerte, de la guerra, del saqueo. Y en momentos con desafíos enormes, como el de la pandemia, pero no solo la pandemia por sí misma, sino la pandemia utilizada como un arma en contra de nuestros pueblos a través de las denominadas medidas coercitivas unilaterales, entre otras. Pero estamos acá para hablar sobre la expansión de la cooperación en el ámbito de la cultura, sobre la integración y el reconocimiento, por ejemplo, de nuestros valores ancestrales, los principios de los pueblos indígenas, mecanismos de cooperación e intercambio de información, la defensa de nuestras identidades nacionales, en materia de turismo, la necesidad de impulsar el intercambio y la cooperación en este sector, trabajar sobre protocolos internacionales, sobre la reactivación y la recuperación en medio de la pandemia. Hay una serie de propuestas que seguramente las harán conocer nuestras autoridades en estas dos importantes áreas. Los quiero extender en esta introducción. Quiero, por favor, ofrecerle la palabra al compañero Félix Plasencia, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, bienvenido a esta nuestra alianza. Le ofrezco la palabra. Sí, buenas tardes, querido compañero Sacha Llorente, honorable secretario ejecutivo del ALBA, TSP. De más compañeros presentes aquí en Venezuela y en otras latitudes en el Caribe, Centroamérica, Suramérica, donde estás tú allá en La Paz. Yo primero quiero felicitar que este evento se realice en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Eso quiere dar un carácter importante al asunto que nos concierne hoy, el de la cultura y el del turismo dentro del ALBA TSP. La Cancillería de Venezuela es una comprometida con la paz, con el encuentro de los pueblos, con la integración, con la solidaridad, con la inclusión, con el empeño de llevar tranquilidad y paz, no solamente a nuestra región, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, América, pero además desde acá, a los hermanos en África, a los hermanos de Asia Central, del Medio Oriente, del Sureste Asiático, de China, del Pacífico, desde Venezuela, hemos estado empeñados desde la revolución bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez Frías en extender en la posibilidad de nuestros potenciales la mano amiga y solidaria a los pueblos del mundo, el empeño sur-sur, el empeño que desde el sur construye una ruta mejor, de paz, de tranquilidad. No es la revolución bolivariana, ni es el proyecto bolivariano y nuestro americano también, e inclusive en cultura y en turismo, uno diferente al de la hermandad, al del encuentro, al del amor. Ya tú lo dijiste, compañero Sacha, la cultura de la paz, de la vida, de la alegría, esa es la que queremos enfatizar y sobre esa es la que queremos trabajar. Yo me permito aceptar esta invitación, estas palabras hoy para recibirlos en nuestra casa, en la Casa Amarilla, en la Casa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la Casa de la Política Exterior de Venezuela, en la Casa de la Política Internacional de Venezuela, en la Casa Bolivariana del proyecto chavista que dirige hoy y que lidera el presidente Nicolás Maduro, y que se prepara, que ya nos hemos estado preparando en estos meses para hacer del triunfo seguro una gestión de turismo y de cultura. Le decía al compañero Ernesto que no podemos hacer turismo sin cultura, porque esa cultura nuestra, milenaria, de 15 mil años de historia caribe, de los pueblos nuestros, es hoy una cultura rica que gusta, que se quiere conocer, que se quiere apreciar, no de manera pasiva, o simplemente no de manera pasiva, cuando visitamos un museo, cuando visitamos algunas ruinas, alguna presencia histórica de una construcción arquitectónica de miles de años que están por allí, en toda nuestra región, siendo la viva, de la que se nutre hoy, de la que es gastronomía, de la que es artesanía, de la que es folclor, de la que es danza, de la que es baile, de la que es música, y a través de ella construir una ruta responsable hoy, y pospandemia, para el encuentro del turismo directo, del turismo entre las personas, de no que el solo y único magnificado, extrapolado a la inmensidad de construcciones mayores, que reciben miles y cientos de miles de turistas. Eso ya se ha hecho, eso ha sucedido, de eso venimos hoy a una dinámica más humana, del encuentro, desde el corazón, y desde el sentimiento, y desde el placer, y el sabor, y la felicidad, y la alegría, y la paz que tú decías, Sacha, disfrutar de nuestros frutos, de nuestra riqueza gastronómica y cultural, en felicidad, en este clima nuestro, maravilloso, del Caribe, con la riqueza de nuestra flora, y nuestra fauna, son elementos de importancia contundente, y cierta, e inmensa, además, adornados de fenómenos geográficos únicos, que no tenemos que mencionar, pero que todos sabemos, los callos de Cuba, las islas del Caribe, de Centroamérica, las islas del Caribe venezolano, del Caribe anglosajón, del Caribe que nos rodea, la selva nuestra, amazónica, nuestras montañas, nuestros tepulles, nuestras caídas de agua, nuestros ríos como océanos, el delta del Orinoco, que es de una majestuosidad inmensa, y que baña, inclusive, la isla de Trinidad, y sigue allá, en la riqueza que desborde, que viene de las montañas andinas, nuestras también, bañadas de nieve, de arte, de cultura, de presencia milenaria, de nuestros pueblos originarios, con su cestería, con su artesanía, con sus tallas, con su trabajo, y nuestras maderas autóctonas, Ernesto sabe muy bien de eso, y él sabe que yo soy un enamorado, y le pido siempre, ayúdame a conseguir, Ernesto, quiero tenerlo, quiero exportarlo, quiero presentarlo, nuevamente, no con un beneficio único, de lo comercial, que es bien lejano, del espíritu, del corazón, de los que trabajamos, desde el ALBA, nuestro espíritu, y nuestro corazón, es el de la inclusión, de la tolerancia, del respeto, de la integración, y de la cooperación, por eso nace acá, ALBA, por eso nace acá, Petro Caribe, Raulito, tú lo has hecho, una gestión maravillosa, desde Petro Caribe, para ofrecer, a los países, en alguna dificultad, a los hermanos, caribeños, que caribeños, son porque venimos, de la raza, y del grupo, y de la etnia, Caribe, que pobló, estas tierras, continentales, y desde acá, bañó, todo, el archipiélago, caribeño, hasta allá, hasta las islas mayores, al norte, Cuba, la República Dominicana, Haití, nuestros pueblos, autóctonos, nosotros, tenemos un compromiso, con la defensa, de esa riqueza, que es también, la riqueza, que construye, el mejor chocolate, a través del gran, grano de cacao, que se produce, en esta tierra nuestra, y en Trinidad, y en otras islas del Caribe, así como el café, así como el pasado del añil, así como de la caña de azúcar, podemos sacar, riqueza, para nuestra gastronomía, especies únicas nuestras, frutos nuestros, de la Amazonía, que se están utilizando, hoy, en fusión gastronómica, para presentarnos, yo puedo evaluar, un sinnúmero, de elementos, de riqueza, maravillosa, que nos da nuestra tierra, pródiga, que llueve, y lluvia, nos da vida, y nos da felicidad, y que hace que crezca, en nuestra, planta, nuestra vegetación, nuestras únicas, que además, tienen, inclusive, contenido medicinal, para aportar, al resto, de la humanidad, desde, nuestro terruño, desde nuestro espacio, insular, caribeño, continental, de la América del Sur, y desde nuestras, islas, yo estuve, Sacha, y si me lo permite, no me quiero extender, sé que, los compañeros, tienen alguna limitación, de tiempo, yo vengo, de estar en una, dinámica de trabajo, muy importante, en este momento, con el ciudadano, presidente de la república, discúlpenme, por estar acá, unos minutos, pero si les quiero decir, que el compromiso, es contundente, aquí están, nuestros ministros, fundamentales del área, presidente Raulito, la viceministra, de asuntos multilaterales, la presidenta Benetur, instancias, instituciones, todas creadas, desde la época, del comandante, Hugo Chávez Frías, para dar, seguridad, solidez, y los pilares necesarios, para que la potencia, mayor, de cultura, y de turismo, en el mundo, esté en nuestra región, no hay una sola duda, que me haga pensar, que no, lo podemos hacer, en mi gestión, de ministro, de turismo, y de comercio exterior, presidente, del banco de comercio, y promoción exterior, presidente, Corpoex, y presidente, y jefe, de gobierno, del territorio insular, Francisco de Miranda, el archipiélago, de los roques, y los dos archipiélagos, circundante, en aquella gestión, teníamos toda esa responsabilidad, y desde ahí, hicimos una promoción, inmensa, de esas bondades, viajamos, a la cumbre, de la organización, mundial, de turismo, en la ciudad de Saspestesburgo, en Rusia, y allí nos reunimos, con las autoridades, de turismo, de Rusia, allí yo hablé ya, de la conectividad aérea, con Rusia, y traer a los turistas, rusos, a Venezuela, esos que van, al Caribe, y que bien, que lo sigan haciendo, a las playas de Cuba, a las playas, de la República Dominicana, y se, les ofreció, y ahí les dije, quizá por primera vez, escucharon, vamos a triangular, no se conformen, con las playas del Caribe, que son hermosas, las de Cuba, las de República Dominicana, las de nuestras islas, en el Caribe, las de los Roques, las de la Blanquilla, las de Margarita, las de Coche, las de Cubagua, las de la Tortuga, las de todas las islas, de los países, miembros del ALBA-TCP, las de Centroamérica, las del continente, al sur, también, en tierra firme, y vénganse, a Venezuela, y disfruten, de las montañas andinas, siempre con nieve, montañas, de cinco mil metros, de altura, vénganse, a Venezuela, también, y a Bolivia, y disfruten, de las montañas andinas, de los altiplanos, del lago Titicaca, del lago de Maracaibo, de la cuenca, del lago de Maracaibo, del río Orinoco, del delta, del río Orinoco, de la gran sabana, de nuestros parques nacionales, disfruten, de un encuentro, profundo, con la selva amazónica, eso es un viaje fácil, en una hora, están de República Dominicana, en Venezuela, y tenemos una línea aérea, bandera, con viaza, y quiero felicitar, aprovechar para felicitar, a su presidente, el general Ramón Velázquez, que ha convertido, a esa línea, en una referencia, en una referencia, de turismo regional, estamos viajando, por la región, con nuestros Embraer, con nuestros Airbus, estamos trayendo, soluciones de sanidad, de prevención, en salud, estamos regresando, ciudadanos, que fueron engañados, y que decidieron, salir de la patria bendita, y explorar otras opciones, el derecho a la migración, es un derecho consagrado, por el derecho internacional, público, y existe la organización, mundial, de migración, y están consagrados, el derecho del venezolano, y de aquel otro ciudadano, que quiera, migrar, que quiera salir, al exterior, pero el derecho fundamental, es el de regresar, a su patria, el de venir nuevamente, a Venezuela, también lo estamos logrando, con Conviasa, y es un éxito, de Conviasa, es un éxito, de Ramón Velázquez, es un éxito, del empeño, del presidente, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, que con sus brazos, y con sus manos extendidas, le ha dicho a todos los venezolanos, regresen a la única patria, regresen al terruño, regresen al mejor sitio, donde pueden vivir, y ser felices, también eso es parte, del empeño, de cultura, y de turismo, que estamos haciendo, del cual van a hablar ustedes hoy, muy largo, yo solamente, mi aventuro, con unas palabras, de introducción, para declarar, que estamos comprometidos, y que lo vamos a lograr, Sacha, contigo, al frente, tú nos das la línea, tú eres nuestro rector, Alba TSP, escucha, lo que tu inteligencia, tu capacidad, nos conocemos, Sacha, desde Nueva York, desde tu gestión, en las Naciones Unidas, y sé, de la contundencia, con la cual defendiste, la carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, y el sistema, que las naciones civilizadas, nos dimos, para evitar, que, lo que es contrario, a lo que tú estás ofreciendo, lo que es contrario, a paz, a felicidad, a alegría, a encuentro, a inclusión, a tolerancia, a integración, a crecimiento, allá estuvimos, también en Turquía, y en Turquía, hablamos, yo, como ministro de turismo, de comercio exterior, presidente Bancoex, inclusive, como jefe, del territorio insular, Francisco de Miranda, responsabilidad, con la que me, honró, el ciudadano, presidente de la república, para que se vengan acá, a visitarnos, ese archipiélago, de más de 320 callos, con 21 islas grandes, con flora, y fauna endémica, única, inclusive, con regresa, antropológica, arqueológica, que está allí, de quienes, de los indios caribes, de los caribes, que desde el continente, se fueron, al archipiélago, de los roques, a sus ceremonias, a sus ritos, a sus, peticiones, elevadas, espirituales, allá en Turquía, también hablamos, de turismo, de cultura, está consciente, el gobierno de Turquía, de los potenciales, de Venezuela, y también van a venir, van a venir en miles, en cientos de miles, lo discutí, en una reunión de trabajo, con el ministro de cultura, y de turismo, de Turquía, lo discutimos primero, en la cumbre, en San Petersburgo, y después, en Estambul, y nos vimos, y tuvimos una videoconferencia, de trabajo, para hacerlo, Turquía, es un país, que recibe hoy, 40 millones de turistas, pero que es un dador, de turismo, en millones, también, y que debe, venir a Venezuela, porque nuestra isla, nuestro Caribe, es distinto, a su Mediterráneo, a sus islas, y se complementa, en una fusión, novedosa, diferente, elevada, maravillosa, lo hablamos también, en otros países, en Catar, visité Catar, en Catar, nos recibió, el presidente, de una de las mejores, líneas aéreas del mundo, la conectividad, es fundamental, en Turquía, ya nos recibió, y hablamos, con el presidente, de Turkish Airlines, antes de que no hubiera, un vuelo, de Turkish Airlines, a Venezuela, y ya van a siete, por semana, en esas primeras, reuniones, también participé, en compañía, de nuestros ministros, en aquel momento, como viceministro, y Turkish Airlines, y el presidente, Erdogan, se comprometió, a que su línea, iba a volar a Venezuela, un vuelo, dos vuelos, de arranque, vamos a siete, Ali, vamos a siete, pero allí, lo construimos, esa fue la semillita, del empeño, contundente, sin duda, sin temor, Turkish Airlines, es la línea, con mayor, con actividad, mundial, pero también, fuimos a Qatar, y me sorprendía, cuando nuestro embajador, en Qatar, me decía, teníamos conexión, en el avión, volando, por llegar, aquí lo está, aquí lo está, esperando el presidente, de la línea aérea, el presidente, de Qatar, Airways, el amigo, Albaquer, es un gigante, es un CEO inmenso, de la liga, de las grandes líneas aéreas, Qatar debe ser hoy, la primera, con Emirates, con Turkish Airlines, con Singapore Airlines, con TAI, son las primeras líneas aéreas, del mundo, por conectividad, por calidad de servicio, por prestación de servicio, por exactitud, en sus horarios, por la calidad, de sus aeronaves, el presidente, yo no entendía, yo le decía al embajador, al amigo, Yofreda, ¿quién está ahí? ¿Quién está en el aeropuerto? ¿Quién nos está esperando? El presidente, el presidente, el presidente, yo, estamos llegando a las dos de la mañana, un vuelo a las dos de la mañana, a Doha, y estaba, en el aeropuerto, esperándonos, el señor Alváquer, CEO, presidente de Qatar Airways, sin duda alguna, la mejor línea aérea, del mundo, y él me recibió, en la escalería del avión, me montó en su vehículo, y me paseó, orgulloso, por su aeropuerto, y me dijo, este aeropuerto, lo construimos, para la línea aérea, la línea, tiene una visión, internacional, de conectividad, el aeropuerto, no es una obra, arquitectónica, aislada, separada, que no entiende, lo que hace, la línea aérea, la política, de turismo, la política, de conectividad, que se merece, una línea aérea, y él me lo explicó, yo tampoco lo entendía, yo estaba llegando, yo estaba aprendiendo, yo no soy como él, y que viene el turismo, de la época, de los dinosaurios, yo soy nuevo, yo llegué ahorita, o como Ernesto, que no viene de la época, de los dinosaurios, ojo, ese es Alí, Ernesto viene de la época, profunda del trabajo, del logro cultural, yo me meto con Alí, porque Alí es mi hermano, mi hermano de corazón, nos conocimos, cuando éramos viceministros, hicimos un logro, grande, en la cumbre, los no alineados, en Margarita, si no hubiera sido, por la gestión, de las ministras, de aquellas heroínas, de aquellas luchadoras, Marleni Contreras, y Delcy Rodríguez, no hubiéramos podido, construir una exitosa, cumbre, de los países no alineados, en Margarita, en el hotel de Leticia, en el hotel que nos cuidó, nos mimó, y nos construyó Leticia, el potencial, del hotel Alba, Benetur Margarita, bueno, lo tenemos todos, insisto, pero quiero ir de lo internacional, a lo nacional, y de lo elaborado, a lo básico, y fundamental, y originario, porque también es válida, la fusión que se ha construido, en nuestro país, de cultura gastronómica, por mencionar alguna, de renombre, de reconocimiento, pero con los elementos propios, de nuestra naturaleza, las frutas, de nuestra selva amazónica, las especias, de nuestra selva, amazónica, hay por allí, una gran, chef pastelera, que está haciendo, delicias, con nuestro cacao, 18 entidades territoriales, venezolanas, producen cacao, el cacao venezolano, y lo voy a decir, con conocimiento de causa, porque yo representé, representé a Venezuela, en la organización, internacional mundial, del cacao, y en la organización, del café, en aquel momento, estaban en la ciudad, de Londres, ahora, en Costa de Marfil, y allí nos decían siempre, voy a recordar, el secretario general, general de la organización, internacional del café, me decía, el grano de café, venezolano, es el mejor del mundo, lo decía un colombiano, productor de café, el grano de café, venezolano, es el mejor grano, del mundo, pero también, es el mejor grano, de café del mundo, el de Nicaragua, que lo conocemos, y lo tomamos, y el que están produciendo, ahora en Cuba, y en las otras islas, del Caribe, y en Centroamérica, y también, el cacao bueno, el porcelanosa, fino de aroma, que se produce, en nuestra tierra, en 18 entidades, territoriales, Sucre, Carabobo, Miranda, Aragua, Zulia, en todos los estados, en la Guaira, se produce, gran cacao, el mejor cacao, del mundo, que con un ápice, de ese cacao, producen en Europa, el mejor chocolate, los franceses, los belgas, los suizos, y ya se está haciendo aquí, aquí se está haciendo, cacao, perdón, café con el mejor cacao, de la más grande, calidad, bueno, ya me pasaron, la advertencia, en los minuticos, Raúlito, que siempre es matemático, por eso, ese banquero, y como es amigo mío, me regaña, no quiero extenderme más, pero sí quería decirlo, la ruta está, y la hemos trabajado todo, antes yo, ahora estos compañeros, bueno, al día ahora en turismo, Ernesto siempre, antes, de él hemos aprendido, Raúlito, en Petrocaribe, en Alba, en Centroamérica, que es su región, y no me quería, despedir sin recordarles, que hay otro gran país, además de Rusia, además de Turquía, además de Irán, el interés con Irán, además de la visión, de Albaquer, y Qatar Airways, además de la visión, de Turkish Airlines, además de nuestra visión, desde Conviasa, que crece y se expande, está un país, que se llama, la República Popular, China, China, China es, el país, que más, turismo, hacia el exterior, produce, 135 millones, de turistas chinos, salen de China, 130 millones, de turistas chinos, quieren salir al mundo, a conocer de qué, primordialmente, no de las playas, debo reconocerlo, porque aprendí eso un poco, quieren saber de cultura, quieren saber de revolución, quieren conocer de la gesta emancipadora, de independencia, perdón, en la celebración, del 200 aniversario, de la batalla de Carabó, vinieron, a la embajada, y estaban interesados, en la ruta de pelea, cómo fue la lucha, cómo se logró el triunfo, quieren conocer, de la cultura, en los distintos años, de independencia, para ellos, son, muchos años, porque ellos, hasta el siglo pasado, estaban en las guerras del opio, y los europeos, los tenían sometidos, y los indignaban, y los vejaban, y ahora China, es una potencia, indetenible, todo lo que se trata hacer, desde los polos, enemigos, en algunas capitales, de Europa y Norteamérica, es para evitar, lo inevitable, y es la China grande, la China que se merece, desde la China, la franja y la ruta, la China que ofrece, hoy, única en la historia, de la civilización, una iniciativa, de paz, de construcción, en armonía, ganar, ganar, la iniciativa, de la franja, y de la ruta, o de la seda, del siglo XXI, en una de, quiero que tú ganes, conmigo, no te voy a conquistar, no te voy a invadir, no te voy a imponer, mi cultura, no quiero que seas, o que hables mandarín, no quiero que pienses, como pienso yo, no quiero que seas, budista, etcétera, etcétera, quiero que ganemos, en conjunto, 135 millones, de turistas chinos, aquí lo vamos a traer, Ali, aquí lo vamos a tener, Leticia, en nuestros hoteles, Ernesto, aquí compartiendo con ellos, China, China hace defensa profunda, de las etnias minoritarias, ellos son en mayoría, Han, pero hay muchas etnias minoritarias, en eso nos parecemos, yo se lo decía, nuestra constitución, defiende, a nuestro grupo étnico, y ellos quieren saber, más de eso, ese turismo, que quiere ver, eso, quiere ver, a nuestras etnias, quiere conocerlas, y les dije, no las de Venezuela, las del Caribe, las de Centroamérica, las de Sudamérica, se cuentan en cientos, grupos étnicos, etnias, originales, en nuestra patria grande, para que China las conozca, y con ellas articulemos, y traigamos desde allá, muchos chinos, y vayamos también allá, a China, a aprender, y a conocer, China tiene ingentes recursos, y los tiene, no para dominar, no para imponer, sino para acercar, yo quería terminar, sin decir eso, China es fundamental, y con China, vamos a poder hacer, muchas cosas, hoy en día, están sometidos, a una situación, de pandemia, y tienen un protocolo, estricto, de encierro, de cierre, los 135 millones, de chinos, que salían al exterior, están haciendo, turismo interno, pero bueno, nosotros también, el 30% de los venezolanos, hace turismo interno, corrígeme, las últimas cifras, que yo manejé, 10 millones de venezolanos, hacen turismo interno, solamente, el estado de la guayra, más de 2 millones, de turistas, en general, y en los últimos momentos, de azueto, y de recreo, 10 millones de venezolanos, hicieron turismo interno, esas son cifras menores, China es un territorio, de 10 millones, de kilómetros cuadrados, con 1.400 millones, de habitantes, hagamos una relación, responsable y cierta, pero que el 30%, de los venezolanos, haga turismo interno, es un logro gigante, como están haciendo, esos 120 millones, o 135 millones, de turistas, chinos, yo me entrevisté, con el ministro de turismo, en China, y ofrezco, al Alba, el trabajo, de Alba, con China, como estamos haciendo, con Rusia, Sacha, China, es un aliado, fundamental, del Alba, y quieren conocer, Alba, y quieren trabajar, con Alba, como lo quieren hacer, y lo quieren conocer, los países de ASEAN, 10 países, de ASEAN, tú lo sabes bien, vamos a trabajar, ASEAN, Alba, vamos a trabajar, Alba, India, vamos a trabajar, Alba, China, como ya tú estás trabajando, Alba, Rusia, y se me ocurre, que debemos trabajar, Alba, Unión Africana, y Alba, Liga, Árabe, vamos por allí, Venezuela, es una referencia, cierta, en el mundo árabe, porque el presidente Nicolás Maduro, hizo una defensa contundente, de la causa palestina, y porque el presidente Nicolás, viajó, no una vez, sino varias veces, hasta el Medio Oriente, hasta Turquía, para levantar su voz, en defensa, del derecho, del pueblo palestino, a través de su presidencia, del movimiento, de los países no alineados, en donde estamos hoy, en Troika, vayamos a la reunión, de cancilleres, de, Emanuel, en Belgrado, a hablar de Alba, quizá debas venir tú, con nosotros, Sacha, y allí presentemos, Alba, como una fortaleza, hemos escuchado, en estos días, las declaraciones, del canciller Ebrard, de México, sobre una alternativa, a la OEA, yo lo voy a decir, como lo dije ya, el grupo de Lima, Rest in Peace, y la OEA, Rest in Peace, R.I.P., descanse en paz, vamos a trabajar, con tu liderazgo, con este liderazgo inmenso, de Ernesto, y de Alí, y de Raulito, y del Alba, y bajo la línea, nuestro jefe de Estado, en Nicaragua, en Bolivia, en las Islas Hermanas del Caribe, en Cuba, la contundencia de Cuba, de quien hemos aprendido, la ruta, Cuba respetada, en Noal, como siempre ha sido respetada, el ejemplo que Cuba nos dio, yo lo estoy diciendo hoy, hace cuantos años, Cuba dijo, OEA, Rest in Peace, que no, estamos en canciller de México, hablando de eso, Venezuela se sumó con Cuba, y ahora todos, poco a poco vamos a ir, hacia esa ruta, no podemos permitir el abuso, de Almugre, no podemos permitir el abuso, de la OEA contra Bolivia, contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela, contra Centroamérica, contra el Caribe, lo rechazamos contundentemente, vamos a hacer turismo, con dignidad, y sobre la base, de la fortaleza cultural, que es nuestra, y que es milenaria, unas vasijas, que encontramos, en los roques, datan de miles, de millones de años, miles, diez mil, quince mil, ya estaban nuestros pueblos, conquistando el Caribe, conquistándolo para la paz, para el amor, para el encuentro, de eso quieren saber todo, de eso quieren saber, los diez países de ASEAN, de eso quiere saber Rusia, de eso quiere saber China, de eso quiere saber Turquía, de eso quiere saber Qatar, de eso quiere saber Irán, de eso quiere saber Belarus, India, de eso quiere saber, los cincuenta y cuatro países, de la Unión Africana, y todos los países miembros, de la Liga Árabe, que vengan Venezuela, como el mejor amigo, del mundo árabe, en esta distancia equinoxial, en América Latina, somos una referencia, y desde acá, somos la mano extendida, para toda nuestra América, para el ALBA TCP, Sacha, perdóname la extensión, es mi primera, perorata, como canciller, en mi casa, en la cancillería, en esta torre nuestra, que ha visto tanto, aquí el comandante Chávez, construyó todo, en coordinación, del gran canciller, del gobierno, del comandante Chávez, que es el presidente, Nicolás Maduro Moro, aquí seguimos, y se siguió construyendo, y también se sumó, la compañera, Adelcy Rodríguez, como la gran canciller, del presidente, Nicolás Maduro, y ahora, Arreaza, Jorge, nos entrega, esta responsabilidad, después de haber hecho, una gestión gigante, maravillosa, indefensa, del ataque, del innombrable, del pelo pintado, aquí lo estamos logrando, y aquí matamos, y acabamos, con el Gélima, en esta casa, en esta pared, en estos salones, vamos a seguir trabajando, con cultura, y arte, y yo comprometido, la cancillería, se suma, a los compañeros, y estos espacios, son de ellos, y estos espacios, son de ustedes, de todos los que nos están, escuchando, allá, en sus ciudades, en sus países, países que he visitado, que conozco, y que quiero, que aprecio mucho, que amo con profundidad, nuestro Caribe, nuestra Centroamérica, nuestra Sudamérica, Cuba, Cuba que está en mi sangre, y en mi corazón, como nieto, de abuela cubana, esa es mi tierra, también, yo soy un poco, de Santa Clara, mi abuela Micaela, en paz descanse, y su fervor, por la caridad del cobre, está en mi corazón, de nieto, de cubano, pero eso se extiende, a todo el Caribe, porque lo que está, en nuestro corazón, es nuestro pueblo, Caribe, un abrazo a todos, muchas gracias, y que Dios lo bendiga, Muchísimas gracias, Félix, creo que es hora decir, pero cuentas con, todos nuestros esfuerzos, con todo nuestro apoyo, en esa labor, tan importante, al frente de la Cancillería, de nuestra querida, Venezuela, nos has hecho, un análisis, y además, nos has hecho recorrer, los lugares, y los sabores, de nuestra América, y has escrito, con mucha precisión, los desafíos, que tenemos, hacia adelante, quiero agradecerte, y reitero, desearte, el mayor de los éxitos, porque tus éxitos, serán los éxitos, de la patria grande, quiero ahora, ofrecer la palabra, a mi amigo, y compañero, Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular, para la Cultura, de Venezuela, querido Ernesto, tiene la palabra. Gracias, Sasha, un saludo, a todas y a todos, hermanos, y hermanas, del ALBA, TCP, agradezco, infinitamente, a nuestro querido, canciller, Félix, Plasencia, el ser, anfitrión, de este encuentro, junto con nuestro hermano, Ali, Padrón, ministro del Poder Popular, para el Turismo, en estos espacios, Félix, hace 30 años, me correspondió, como reportero, cubrir, aquella, definitiva visita, del comandante, Fidel Castro, en su encuentro, con el comandante Chávez, en estos mismos espacios, de cancillería, y de ahí vienen, los frutos del ALBA, desde el año 2004, el ALBA está, caminando, como una alternativa, bolivariana, para los pueblos, de nuestra América, y el espíritu de ellos, nos acompaña, ese espíritu, revolucionario, y redento, rebelde, abrazado a la esperanza, en estos tiempos, en que el mundo, se debate, entre la desesperanza, y la esperanza, entre el aliento, y el desaliento, y el ALBA es, el aliento, y la esperanza, de los pueblos, dicho esto, paso a dar lectura, a mi intervención, quiero agradecer, en nombre del presidente, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano, la solidaridad expresada, por la alianza bolivariana, de los pueblos de nuestra América, tratado de comercio, de los pueblos, ante la difícil situación, producto de las fuertes lluvias, e inundaciones acadencidas, en los últimos días, en varios estados, de nuestro territorio, que lamentablemente, ha ocasionado pérdida, de vidas humanas, y daños materiales, nuestra región, vive un momento crucial, tenemos por delante, el desafío, de avanzar juntos, en medio de las más complejas, las dificultades, producto del impacto, de la crisis global, del capitalismo, y sus efectos, en el cambio climático, que ha producido, para algunos, más que un cambio, un colapso climático, y las consecuencias, de la pandemia, del coronavirus, en nuestras sociedades, que han trastocado, considerablemente, nuestras agendas, políticas, sociales, económicas, ambientales, y por supuesto, culturales, de nuestros países, adicionales, adicionalmente, se suman, los efectos negativos, producto de las medidas, coercitivas, unilaterales, permanentemente, denunciadas por nosotros, en todos los espacios, multilaterales, medidas que expresan, la decisión del imperialismo, de combatir cualquier proyecto, de sociedad, que pretenda, colocar al ser humano, en el centro, de la estrategia, y de la vida, en el planeta, así como la construcción, de un mundo de justicia, de paz, y de solidaridad, en medio de estas circunstancias, adversas, el ALBA aflora, como una nueva forma, de unión, entre nuestros pueblos, colocando en el centro, de su agenda estratégica, a la humanidad, ofreciendo la oportunidad, de unir nuestras potencialidades, y complementaridades, en materia de intercambio cultural, en materia de economía cultural, investigación, formación, difusión de la diversidad, de nuestras culturas, de nuestra América, y del Caribe, al que, muy bien, nuestro canciller, nos ha, hecho mención, como parte de nuestras avias, de nuestra, constitución fundamental, la cultura, es el ámbito natural, de construcción, de los valores, de la ética, de este mundo nuevo, justo, y de paz, que urge consolidar, conscientes de ello, se nos ha convocado, para poder establecer, una hoja de ruta, que nos permita librar juntos, la batalla cultural, de nuestro tiempo, en Venezuela, los derechos culturales, del pueblo, están garantizados, en nuestra constitución, bolivariana, impulsada por el comandante, Chávez, y aprobada, en referendo popular, en el año, noventa y nueve, allí se expresan, claramente, los objetivos estratégicos, de la revolución bolivariana, en este campo fundamental, los artículos, noventa y ocho, noventa y nueve, cien, y ciento uno, ordenan garantizar, la libertad de creación, y la protección, de la propiedad intelectual, la protección, preservación, enriquecimiento, conservación, y restauración, del patrimonio cultural, tangible e intangible, la atención especial, a las culturas populares, constitutivas, de la venezolanidad, reconociéndose y respetándose la interculturalidad, bajo el principio de igualdad de las culturas, la difusión de los valores de la tradición popular, y la obra de las, y los artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas, y demás creadores y creadoras culturales del país. Este mandato constitucional también se refleja en nuestra ley orgánica de cultura, específicamente en artículos 23 al 40, que instruyen el fortalecimiento de las políticas culturales por áreas y disciplinas, desarrollo de infraestructuras, asignación de recursos, y aplicación de mecanismos de gestión que garanticen el acceso y disfrute pleno de los derechos culturales por parte de nuestro pueblo. Plan de la Patria 2019-2027, objetivo 1.5, se hace referencia a una bandera fundamental de la revolución bolivariana del Estado venezolano en materia cultural, que es la descolonización. Esta incluye una gama amplia de tareas implicadas en la superación de las relaciones de opresión, dependencia y negación de nosotros mismos. Aunque las aristas y fuerzas históricas que concurren en cada situación de inequidad pueden ser distintas en orígenes y en actores involucrados, en todas aparece la huella de la colonización. La colonialidad está presente en nuestras conciencias y en nuestras prácticas y no cesan de actuar las fuerzas de la recolonización ante nuestros avances en la construcción de soberanía. Las expresiones del coloniaje no son solamente un tema común entre otros, sino una columna vertebral que concierne a todas las dimensiones de la vida nacional. La descolonización es el centro de la necesaria transformación cultural. Por algo ha pasado de ocupar un primer plano. Desde Venezuela hemos traído para esta reunión con mucha humildad, pero también con mucha voluntad de construir algunas ideas que nos permitan ascender juntos a la práctica. Una serie de tareas emanadas de los lineamientos constitutivos del ALBA cultural. Estos aportes se enfocan en la ejecución de acciones conjuntas de la agenda que busca darle más fuerza y vinculación a los encuentros entre las instituciones culturales y las organizaciones sociales que hacen vida en nuestro bloque regional. Creemos que es momento propicio para avanzar en el fortalecimiento del espacio cultural de ALBA-TCP, incrementando la participación de los países de la Alianza en los principales eventos artísticos y culturales que se desarrollan en nuestra región. Venezuela pone a disposición del ALBA, por ejemplo, nuestra Bienal del Sur y nuestra Feria Internacional del Libro de Venezuela. Queremos que sean reconocidos como espacios naturales del ALBA-TCP. También avanzar juntos en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y desarrollo de programas de formación que permitan ampliar las capacidades de investigación, catalogación, conservación, creación y difusión de contenidos culturales. Asimismo, generar programas de intercambio de formadores y gestores en el área cultural. Desarrollar una red de museos del ALBA para el intercambio de experiencias en materia de patrimonio cultural y preservación de la memoria de las culturas populares. Fomentar planes editoriales para antologías de poesía y literatura de autores de países del ALBA y promover su difusión, visibilidad y presencia en agendas de actividades del bloque regional. Por tan solo mencionar algunas de las propuestas. Ponemos también Félix, Sasha y todos nuestros hermanos la experiencia de Venezuela en la postulación ante la UNESCO de manifestaciones culturales venezolanas como patrimonio cultural de la humanidad. Ya a partir del año 2013 y para este año debemos haber completado ocho manifestaciones culturales postuladas por Venezuela y aprobadas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Este año debe ser aprobado el expediente de San Juan Bautista, el culto a San Juan Bautista, el ciclo festivo alrededor de esta manifestación cultural. Y este año hemos de consignar también el expediente del joropo venezolano que siendo venezolano y expresión de su rica diversidad cultural también aspiramos a que sea reconocido como lo ha reconocido Venezuela como patrimonio suyo también como un patrimonio de la humanidad. Hace doscientos años en estas mismas tierras nuestros próceres en el marco de nuestra emancipación iniciaron el proceso de construcción de nuestra identidad común como pueblos independientes y soberanos como pueblo latinoamericano y caribeño que reconoce la inmensa e invalorable riqueza y diversidad de sus raíces originales y que hoy a partir de esta riqueza y diversidad se instituye la fuerza y el motor de nuestra organización. Hoy ratificamos nuestro firme compromiso por seguir promoviendo un mundo de diversidad de respeto y cooperación internacional desde una promoción cultural de diálogo conocimientos complementación y ayuda mutua que realce la esencia de nuestras historias comunes y diversas y que se conecte con las titánicas pero impostergables tareas de hacer un llamado a la humanidad a un nuevo acuerdo social. Bien apreciaban la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas quien participa en la reunión conjunta de ministras y ministros de Cultura y Turismo de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos Alba T.C.P. Lo antecedió también el canciller de la República Bolivariana de Venezuela Félix Plasencia presentes en este encuentro.